Música Hermana directora Miguelina Celia Vegaza Palomino, profesores, personal administrativo y alumnado en general. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad estamos a cargo de la animación Mi Persona, bueno mi nombre es Miriam Iselbecerra Bautista y mi compañera Milagros Bravo Díaz, somos estudiantes de la promoción 2020. Bueno, primeramente agradecer a Dios por la vida, por la salud y por todos los bellos momentos que nos da. También agradecer por darnos la dicha de rendir homenaje en este día a nuestros profesores y no pasar por desapercibido este día tan importante para toda la comunidad educativa Santa Rafaela María. Sin más que decir, esperamos que les guste este festival. Buenas tardes, mi nombre es Milagros Bravo Díaz. Queremos brindar homenaje a los maestros en este día tan especial para ellos. El objeto de la educación es preparar a los jóvenes para que se eduquen a sí mismos durante toda su vida. Siguiendo con el programa, tenemos las palabras de nuestro brigadier general y nuestra subbrigadiera. Hermana directora, Miguelina Pegaso Palomino, equipo directivo, personal docente, administrativo y personal de servicio de nuestra institución educativa Santa Rafaela María. Recibo mi más cordial saludo en nombre de todo el estudiantado Santa Rafaelino. Este 6 de julio es el día del maestro, de aquel que enciende nuestras mentes y forja nuestro camino. ¿Quién no se ha influenciado con un maestro? Todos somos hechuras de él. Sin su ayuda no habría médicos, sacerdotes, técnicos, ministros, ni mucho menos presidentes. Es por eso que en nombre de todos mis compañeros quiero expresar mi gratitud a mis maestros Santa Rafaelinos y decirles que a pesar de las múltiples dificultades que venimos atravesando, ya llegará un momento donde nos reencontremos y nos abracemos como una gran familia que somos. El maestro planta la semilla del conocimiento y que es para toda la vida. ¡Feliz día a todos los maestros! Hermana Miguelina, equipo docente, personal administrativo, comunidad rafaelina en general, quiero expresarles un grato saludo. Hoy por ser día de nuestros queridos docentes, un día en el que les homenajeamos y quiero darles las gracias a nombre de todos mis compañeros. Gracias por todo el esfuerzo que han brindado en nosotros, por todo su esmero, dedicación y paciencia que día a día nos brindaban. Actualmente cruzamos por tiempos difíciles, pero no han sido obstáculo para que ustedes sigan llegando a nosotros, sigan compartiendo sus enseñanzas con nosotros. Dicen que la escuela es nuestra segunda casa y ustedes han sido nuestros segundos padres. Han sabido guiarnos, aconsejarnos, hemos sido amigos de ustedes. Por eso y muchas cosas más, queremos darle las gracias en este día tan especial. Y sabemos que pronto vendrán tiempos mejores, en los que no solamente se les diremos por a través de una pantalla, sino podremos decirles en persona y estrecharles un fuerte abrazo. Por muchas cosas que ustedes nos han brindado, hoy les decimos gracias. ¡Feliz día, querido maestro! Ahora les invito a ponerse de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Somos libres, seamos, no siempre seamos, no siempre, que aunque reguiten su cruz es, su cruz es su liczación, Que faltemos al voto solente, que la patria del eterno elevó. A continuación, la oración. En este día especial, queridos maestros y maestras, queremos poner en el corazón de nuestro Dios su labor, su cariño, su pasión, su familia y lo que cada uno lleva en su corazón. Vamos a unirnos todos en esta oración poniéndonos en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre amoroso, te damos gracias por cada profesor que percibe un don especial en los adolescentes y jóvenes. Gracias por los maestros que saben liderar con suavidad. Gracias por los docentes que esperan mucho a sus alumnos y que por amor les exigen más. Gracias también por aquel maestro o maestra que todos recordamos con cariño. Dios misericordioso, concede fuerza a todos los profesores que dan todo lo que tienen. Reconforta y fortalece a todos los maestros que asumen la culpa de problemas que van más allá de su control. Ayuda a los docentes que están agotados y necesitan un descanso. Dios que todo lo puedes, inspira a los profesores que motivan a sus alumnos a ser mejores cada día. Motívales a seguir intentando que la enseñanza sea divertida e interesante, para que así nuestros hijos puedan disfrutar de la oportunidad de aprender. Admiramos a los profesores que logran tener numerosos niños pequeños comportándose bien y aprendiendo la lección. Admiramos a los maestros que logran tener a nuestros jóvenes interesados en las letras, física, matemática e historia. Dice señor a estas personas que saben hacer estos milagros y cuando sus alumnos fracasan, logran darles motivación y apoyo para no darse por vencidos. Dios justo y verdadero, donde quiera que enseñen y frente a cualquier obstáculo que tengan por delante, ayúdanos a apoyar a nuestros maestros en su llamado, don de la enseñanza. En el nombre de nuestro gran maestro Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La educación es un acto de amor, por tanto un acto de valor. A continuación tenemos una hermosa marinera a cargo del segundo A. Adelante con la participación. ¡El nombre del Hijo, del Espíritu Santo! Amén. ¡Gracias! 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 Gracias maestro por brindarme tu enorme paciencia y perseverancia. A continuación una canción por el tercer grado B. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para nuestro compañero! ¡Qué linda canción que siga cultivando todo ese talento que tiene! Aprender sin pensar es esfuerzo perdido Pensar sin aprender es peligroso Ahora tenemos una hermosa poesía a cargo del segundo grado B Por la alumna Sugei Bueno Sugei, el escenario es todo tuyo Agradezco a Dios por darnos la vida y la salud Digna concurrencia que hoy se ha dado cita a este magno evento Permítanme expresarles mi afectuoso saludo a todos y cada uno de ustedes En esta fecha tan especial en la cual se está celebrando el Día del Maestro Voy a declamar un hermoso poema a todos los maestros del Perú Y en especial a nuestros queridos maestros de la institución educativa Santa Rafaela María Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, piensen, vivan, canten, sueñen Estarán la semilla del camino enseñado y aprendido Gracias maestros por su empeño, esfuerzo, paciencia, comprensión Y sobre todo, dedicación con todos nosotros El apoyo que ustedes nos brindan es incomparable Porque lo que ustedes nos han dado es un tesoro muy valioso La educación Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos ustedes en su día tan especial El mejor maestro no es el que sabe más Sino el que hace que el alumno sea mejor A continuación, una canción por el quinto grado A Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón, una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo vestido a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo gran amigo ¡Excelente participación, Rodrigo! ¡Gracias! Gracias, maestro, por dar lo mejor de usted Para entregarnos lo que nadie nos puede quitar Lo aprendido, la educación y el conocimiento Enseñar es escribir en el corazón de un niño Es dejar huella en la vida de una persona Continuando con el programa Tenemos la participación de Yerick del tercer grado A Con un baile caporales K.A. Yerick del tercer grado ¡Gracias! 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 Le deseo lo mejor hoy y siempre a mi maestro porque sin sus enseñanzas ni su dedicación no habría podido llegar tan lejos. A continuación un baile por el quinto grado B. ¡Gracias! ¡Gracias de la mina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Den dandas! Kwebucha Kwebucha ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias Marcia por haber aprendido el arte de enseñar y por ejercerlo cada día con verdadero amor! ¡Gracias maestro! El segundo grado B se hace presente con una canción, ¡Celebra la vida! ¡Adelante con la música! Hola a todos, voy a dedicar esta canción a los maestros por celebrarse su día. ¡Gracias! 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 ¡Qué lindos talentos tiene la institución educativa Santa Rafaela María! Un maestro no solo enseña, cultiva las mentes, el intelecto y buenos modales. Un maestro es todo un arquitecto. Seguimos con las marineras, a cargo de la alumna del tercer grado A. ¡Adelante con tu marinera! 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 mucho, que Dios les bendiga. Ahora unas palabras por la alcaldesa. Reitera mi saludo a todos los profesores. Un buen maestro puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje. Hoy, 6 de julio, se celebra una fecha tan importante para todos los docentes quienes han sido, son y serán parte de mi vida. Estoy tan agradecida con todos ustedes. Mis palabras no terminarán de agradecer todo el valor que tiene un profesor. Me siento tan feliz por las enseñanzas que nos brindan día a día, pero también me siento tan triste por no poderles darles un abrazo en este día. Espero que esta pandemia pase lo más pronto. Quizá este año no nos podamos ver de nuevo en las aulas. Siempre rogando Dios que nos permita reencontrarnos algún día. A veces, por una llamada o un mensaje de texto, nos alientan a seguir adelante. Es muy difícil la labor que ustedes desempeñan. Son ustedes nuestros amigos. Son unos grandes líderes a seguir. Son los mejores profesionales del mundo. Gracias por todo el esmero y las enseñanzas que nos brindan día a día. Gracias por su paciencia, carisma, sabiduría y por seguir preparándonos para competir con el mundo. Ustedes nos aman como si fuéramos sus hijos. A veces son estrictamente disciplinarios, pero siempre nos cuidan. Gracias por ser una parte indispensable en nuestras vidas. Un cálido abrazo y los mejores de los deseos en este día. ¡Feliz día profesores Rafaelinos y de todo el mundo! Muchas gracias. Jietas Música 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh